Vamos a empezar con el vídeo y todas las dudas que tengáis, podéis como siempre hablar, ¿no? Entonces, veis que aquí trae repaso de BAU, plan de trabajo y demás, ¿no? Bueno, pues lo que os decía, queden estos dos últimos vídeos más o menos de lo que serían los criterios de departamentalización y cómo se hacen departamentos en la empresa que lleven por criterios funcionales o criterios de clientes y tal, que son cuatro pijaes que a veces ponen ellos los criterios de departamentalización, que tampoco tiene mucha explicación, pero bueno. Y luego el tema de recursos humanos, que y el último, yo voy a pasar aquí ahora al canal para, bueno, como veis aquí antes de nada, bueno, pues cómo vamos, cómo este vídeo, aparte de que vamos a dar, pues aquello que era el tema cero, para recordar las funciones de ingresos, de gastos, de productividad, de punto umbral, y luego lo de aquello que habíamos dado también al principio del curso, que era los tipos de mercado, competencia perfecta, oligopolio, competencia monopolística y monopolio, para que lo tengáis ya estructurado y que sepáis que está en este vídeo, para que no tengáis que ir a los apuntes o ir a otros vídeos anteriores, pues ya, pues para que lo tengáis más, tal, ¿no? Entonces, esto lleva economía, pero lleva todo en general, ¿no? En cuanto a lo de economía, ya que tenéis los vídeos de lo que serían las unidades didácticas, que ya lo que voy a pasar yo aquí, los exámenes de economía de segundo, exámenes de PAU y de EBAU, ¿no? Entonces, aquí en el canal, por ejemplo, tenéis aquí la sala hasta de cuarentena, que esta que estoy marcando aquí, son 135 vídeos, que son todos los vídeos, más estos que están aquí, que subí yo durante este periodo, ¿no? Pero vosotros, por ejemplo, vais a, buscáis, pues, AD tema 9, selección de inversiones, AD tema 1, AD tal, ¿no? Y vais allá y están, por ejemplo, aquí, pues vamos a pinchar en este, aquí el tema 9, ¿no? Entonces, aquí aparecerían, como veis aquí a la derecha, pues todos los vídeos, ¿no? Y la opción yo de que, bueno, pues, o que me dios apuntes, o que vayáis escuchándolos, incluso a doble velocidad, para que ahí vayáis haciendo vosotros esquemas. Que yo, lo que, como digamos, como se estudia rápidamente, o para hacer un examen de estos tipo EBAU, o un poco más adelante, para cuando tengáis que hacer exámenes de la UNI, ¿no? Y ir haciendo esquemas y demás. Y luego tenéis aquí, estos dos que están aquí, estos, bueno, que, como veis, son exámenes de PAO, que la PAO, yo lo que era antes, el de la BAO, que hay, como veis, 24 exámenes corregidos, que son, bien la estructura yo la misma, lo que pasa que, bueno, antes había, pues, lo que os decía yo, una parte práctica, que era en cuatro puntos, una parte teórica, que era en seis, y luego aquí están los exámenes de BAO, ¿no? Pues por aquí debe estar, también, pues, posiblemente, la de los estándares de aprendizaje, o si no, si ponéis estándares de aprendizaje, pues, aparecería, bien, este examen de junio del... Dime. Nada, nada, no te preocupes que esto, mejor ya, para no subir, y que podáis hacer preguntes, el viernes que viene, o si no, esta semana que viene, cualquier día que tengáis libre, antes del viernes, reunímonos, y vais a... vamos con el PDF delante, y vamos mirando, y hacéis todos los preguntas, si queráis. El problema allí que no... Sí, no, no, tranquila. Nada, empezar a estudiar, empezáis ya, empezáis ya a estudiar lo que os estoy diciendo, o sea, el sistema, y voy volver otra vez aquí, y esto, la estructura de trabajo, y ir haciendo esquemas y guiones, o sea, vosotros a partir de... No os volvéis locos, pero esto no es solo en economía, y os pongáis a chapar todos los apuntes, lo que tenéis que hacer, y ir haciendo... Yo tengo un vídeo aquí en el canal, voy a... voy a... localizo, y aquí, técnicas de estudio, creo que está... este que está aquí, que son ocho minutos, sí que es verdad que funcionaba mal la Hércules, pero bueno, aunque se oye un poco mal, pues vale, ¿no? Pues aquí son técnicas de estudio que se deben aplicar, sobre todo para estudios, ya a nivel de universidad, ¿no? Entonces, lo que tenéis que hacer, ir haciendo, oye, coges el tema 1, por ejemplo, ¿no? Y hacéis una lectura, y... pero rápida, ya sabéis que los temas, generalmente, son temas cortos, y luego hacéis una lectura un poco más gruesa, que yo sé que hay gente que lo hace, sobre todo las mujeres, cuando hacéis, no oye ni discriminad ni nada, pero sí que sois mucho más esquemáticos, y mucho mejores que nosotros para el tema del trabajo, de estudio, y para sacar buen rendimiento, ¿no? Pues vais subrayando, y vais haciendo la vez esquemas, o guiones, ¿no? Pues ir sacando, las ideas principales, de cada epígrafe, ¿vale? Y esa ye, aunque nos parezca que ye, mucho lío, y nos parezca que ye, perder tiempo, luego cuando, lo interiorizamos, y aprendemos de verdad a hacer eso, pues va hecho mucho más rápido, entonces, la idea ye, que empecéis, tenéis la baú, que oye, dentro de tres semanas, más o menos, el 30, bueno, pues, que vayáis, por ejemplo, a tres temas por semana, de todas las asignatures, que vayáis a presentaros, yo entiendo que lleve un agobio, que lleve mucho trabajo, pero son tres semanas, y, y si tenéis que dedicar, seis o siete, ocho horas a estudiar, que yo sé que hay gente, que durante, no, ya, pero que te digo, no, te digo, en general, Cristina, ahí es, eres Cristina, no, bueno, que háblote, no, 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 pero, ya, yo estoy hablando, en general, para todo lo que sería, el examen de tal, de la OAU, economía, lo que tienes que ir haciendo, es mirarte los temas, porque, ya te digo, que yo no me fío, de, de, de ningún tipo de profesor, haciendo, los exámenes, sí que es verdad, que suelen ser, sota caballo y rey, y que además, hoy en este año, como podéis elegir, la pregunta, 1A, 2A, 3A, 3B, pues, para elegir, pues, supuestamente, y es más fácil, pero bueno, quiero deciros, que, que, tampoco nos vamos a, a confiar, y decir, va a caer un ejercicio de punto umbral, un ejercicio de tal, porque luego, a lo mejor, vinieron con la idea feliz, como hicieron el año pasado, o como hicieron, no sé qué año, que pusieron, pues, alguna cosa, un poquitín, sí, sí, la teoría y la teoría, no, 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 eso, eso, eso sí, eso está claro, pero yo lo que os digo, oye, que, vayáis mirando tema a tema, e ir haciendo guiones, que, a ver, vale, ah, bueno, no, vale, vale, el último tema, no, donde está, los criterios de organización, y, y, y tal, eso, no te preocupes, que, que, eso, pues, subo los vídeos estos días, y luego el último tema, que está, eh, pues, está por aquí, a ver, eh, yo creo, sí, sí, no te preocupes, que eso, mira, no, no, eso va todo, va todo, va todo un día, hombre, eso, eso, y era más que los identifiquéis, mira, gestión de, no, 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 eso, no, por eso te digo que, no, que hacemos una sesión, de, de webconference, como esta, sí, sí, en la semana que viene, miráis, un, mandéisme al correo, un, el lunes, por ejemplo, que no tengáis, nada, pues, a qué hora, bueno, pues, a las 11, a las 11 y media, eh, esperar, tengo que mirar ya, a ver si tengo alguna clase, es que el lunes tengo alguna clase, yo con un grupo, vale, el martes, tengo que mirar yo, y mandoos al correo, un día que tenga yo el vídeo, mirad, pero por ejemplo, en el tema, este y recursos humanos, que el último, que no dimos nada, todos estos vídeos que están aquí, hay de más, evidentemente, porque tal, pero, sí, pero bueno, pueden ponerte, ya, pero claro, pueden ponerte, por ejemplo, motivación, técnicas de motivación, claro, estilos de dirección, estilos de liderazgo, trabajo de equipo, técnicas de trabajo de equipo, ventajas o desventajas del trabajo de equipo, está todo aquí, nada, no, no te preocupes, que eso, esos vídeos, en tres o cuatro días, están acabados, vale, entonces, tres o cuatro días, de esta semana, que haya la mujer, que no, que no, además, oye, tenéis un montón de temas, todavía, que ir mirando, y el último tema, ya te digo, este, a ver, que de entresemanes, que de entresemanes, y no, eso de que te queda, solo economía, no, porque tienes que, tienes que repasarlo todo, porque, hay que repasarlo todo, no, no, ya, 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 bueno, a ver, oye, que de 13 o 14 temas, que son de economía, tenéis 12 y pico, tampoco tal, vale, entonces, vamos a empezar ahora, alguna duda más, bueno, entonces, ya os estoy mandando yo, o yo mañana, el día, que vamos a quedar todos, para hacer el tema, los estándares, vale, entonces, vamos a empezar con, con aquello del tema cero, que, bueno, pues, vamos a empezar con funciones de ingresos, eso, y, aquello que, era, que dimos en el tema cero, que era lo que, entraba, de economía, de primero de bachiller, que de hecho, ingresos y costes, utilizamos, para el punto umbral, y productividad, pero luego era lo de, la, el mercado competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio, y monopolio, que esto, acordaos que, hay veces que lo pone, en diferencias entre competencia perfecta, y monopolio, entonces, acordaos que lo dimos en el tema cero, y yo voy a hacer una especie de guión ahora, para ir, bueno, pues, con ello, entonces, en ingresos, había, por un lado, lo que era, el ingreso medio, que era siempre, el precio de venta, y luego tenemos el ingreso total, que era, el precio de venta, por la cantidad, vale, luego teníamos, en los costes, bueno, había el ingreso marginal, también, perdón, ostras, ah, vale, 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 es que no me, no me acordé, de compartir, escritorio, bueno, a ver, esto lleva, en lo de, funciones, está relacionado con funciones, de ingresos, de costes, lo del punto umbral, y lo de, vaya, esto no, y lo de, tipos de mercados, exactamente, no sé qué estándar, pero, esto, acordaos, que son preguntas, que caen, en, en el examen, vale, entonces, ahora veislo, vale, y antes habéis visto, habéis visto, esto, no, claro, no había compartido, no me di cuenta, yo, bueno, este sería, el tema, de, de recursos humanos, que veis aquí, gestión de recursos humanos, que hay unos cuantos vídeos, de los que, por ejemplo, el trabajo en equipo, estilos de dirección, formación en la empresa, motivación, sin cuidado, técnicas de motivación, esto suelen ponerlo a veces, entonces, bueno, entonces, lo que os decía, el ingreso medio, que es el precio de venta, el ingreso total, que es el precio de venta, por la cantidad, el ingreso marginal, que sería, el incremento, del ingreso total, cuando aumenta, en una unidad, la cantidad, o lo que yo lo mismo, la derivada, del ingreso total, cuando aumenta, una unidad, la producción, ¿no? Y luego tenemos, las funciones de costes, que las funciones de costes, serían, funciones, de, costes fijos, que éste son constantes, y vienen, fíjense siempre, recordar, acordaros, que la diferencia, que había, entre el corto y largo plazo, en contabilidad, era un año, pero, en lo que hay economía, la diferencia, que hay en el corto y largo plazo, y es que al corto plazo, al menos, un factor, de constante, y a largo plazo, todos los factores, son variables, pregunta de éste, es de idea feliz, que a lo mejor, pueden poner en la EBAU, ¿qué diferencia, hay en, a la hora de, valorar, el costo y el largo, el corto y largo plazo, desde el punto de vista, de la economía, y desde el punto de vista, de la contabilidad, hablamos en algún vídeo, pero, vamos a ir, entre, la diferencia que hay, entre, pongo aquí, diferencia que hay, entre el corto plazo, y el largo plazo, en la conta, y, en la economía, ¿no se te acuerda, que me lo preguntó, María, cuando hablamos de ello, dice, es que no me estoy entrando, y dice, mira, en contabilidad, la diferencia, y es que el corto plazo, y el largo plazo, diferenciense, en lo que lleve un año, ¿no?, que sería, el ejercicio económico, vale, estoy en la conta, y en la economía, y que al corto plazo, los factores productivos, al menos uno, son constantes, o sea, no varían en el tiempo, ¿vale?, por lo menos uno, pueden ser todos, pero por lo menos uno, y a largo plazo, todos, son, variables, ¿vale?, entonces, esta pregunta, y una de estas preguntas, de idea feliz, que, en el examen de BAU, sí, repito, en la conta, lleve un ejercicio, ¿no?, pero lo que lleve economía, y es que, a corto plazo, todos los factores, son constantes, o al menos, un factor, y constante, y a largo plazo, todos, son variables, y es la diferencia, te he puesto también, en algún vídeo, pero bueno, para que vayáis directamente, sobre estos vídeos, que estamos trabajando, estos días, ya eso, además recuerdo, que me lo preguntó María, y dijo, es que no me enteré, y dije, sí mujer, en la conta, y el año, el ejercicio económico, y en economía, y en que al corto plazo, todos los factores, son constantes, o al menos uno, y a largo plazo, todos son variables, ¿vale?, entonces, esa es la diferencia, que, pueden poneros la idea feliz, que lo sabemos, porque lo vimos a lo largo del curso, pero en el examen de BAU, que llegue el quinto examen, que llevamos hecho, estamos hasta el gorro, ya, pues no nos acordamos, entonces, por eso, y mejor ya, llevarlo interiorizado, y estos días, bueno, pues los vídeos, que os vaya poniendo, o los de los videoconferencias, pues vamos a trabajar sobre, este tipo de, de trucos, o, o de cosas, que tenemos que llevar, interiorizadas, para que no nos, pillen, por ahí, ¿no? luego tenemos, los costes variables medios, que acordaros, que lleve siempre el precio de compra, los costes variables, que lleve, el precio de compra, por la cantidad, y el coste total, que sería, el coste fijo, más, el coste variable, o lo que lleve lo mismo, el coste fijo, más, el precio de compra, por la cantidad, luego hay otros, que son los costes fijos medios, que estos, acordaos, que, nos dimos en el tema cero también, que era, coste fijo medio, y siempre el coste fijo, partido de las unidades de producción, el coste variable medio, que ya lo vimos ahí, para que veáis de dónde viene, sería el coste variable, partido de la cantidad, o lo que sería lo mismo, el precio de compra, por la cantidad, partido de la cantidad, por eso decíamos, que el precio de compra, como veis, y es siempre el coste variable medio, ¿no? Y el coste total medio, que sería, pues, de Q, sí, y una Q, sí, y una Q, entonces, la Q y la Q marchen, por eso, y es siempre el precio de compra, ¿vale? Que es lo que habíamos puesto aquí arriba, ¿vale? Y luego tenemos, el coste total medio, que sería, el coste total, partido de la cantidad, que, si lo ponemos, pues, acordaos que sería, coste fijo, más, coste variable, partido de la cantidad, y sería, el coste fijo, partido de la cantidad, más, el coste variable, partido de la cantidad, que sería, el coste fijo medio, más, el coste variable medio, ¿vale? Y el único que nos queda, el último que nos queda, sería, el coste marginal, que sería, el incremento, del coste total, partido del incremento, de la cantidad, o lo que yo lo mismo, la derivada, del coste total, partido de la derivada, de la cantidad, ¿vale? Acordaos que, en un vídeo, que os había hecho yo, pues, no hace mucho, ahora dos o tres semanas, que os decía, que no se me hubiera preguntado, si hubiese sido Estela, o Cristina, alguna vez, os lo preguntasteis, por el tema de la complejidad, de las matemáticas, en economía, y yo decíaos, que por ejemplo, una función, de costes totales, pues, podría ser, por ejemplo, de la forma, pues, 2, Q a la quinta, menos, 4Q al cuadrado, más, 3Q, más, 100, por ejemplo, entonces, un coste marginal, que yo lo que nos, el punto de, esto ya algo que se va, que vais a dar en primero, el año que viene, el punto de eficiencia, de una empresa, y cuando el coste marginal, y igual al ingreso marginal, que, desde el punto de vista, de la competencia perfecta, esto ya el punto de, el precio, de mercado, de mercado, entonces, dice, nos calcule usted, el coste marginal, pues, el coste marginal, y el derivar, esto era más, entonces, sería, 10Q, menos, 10, con la cuarta, perdón, menos, 8Q, más 3, vale, esto sería un coste marginal, y esto trabajase mucho, en la conta, perdón, en la economía de la empresa, y en la teoría económica, en primero, o pueden, complicarnoslo, entre paréntesis un poco, y decir, que la función de producción, Y, por ejemplo, pues, 4L cuadrado, menos, 3L, más, 2K, que sería capital, a la cuarta, menos, 6K, por ejemplo, entonces, claro, como hay dos factores, dicen, ¿cuál sería la productividad, del factor trabajo, por ejemplo, entonces, lo que tendríamos que hacer aquí, sería, pues, la derivada, de la función, respecto, a L, y derivar esto sería, pues, 8L, menos 3, vale, porque derivase en función, de lo que tiene la L, no sé si disteis funciones, de varias variables, en segundo, disteis funciones, de varias variables, la programación lineal, sí, bueno, pues, derivar sería lo mismo, que la programación lineal, porque en el fondo, lo que busques, y un punto óptimo, y seguir la productividad, del capital, pues, sería derivar esta función, respecto al capital, que sería, respecto a K, que sería, en este caso, 8K, menos 6, vale, esto, va a ser, va a ser parte de la matemática, que vais a, a dar en primero, de economía, o de ADE, porque, el primero, y de economía, y de ADE, y común, estas son las funciones, de ingresos, y gastos, entonces, esto, para que lo utilizamos, pues, utilizámoslo, que, para todo tipo de ejercicios, que nos valen, casi tres puntos, en la EVAU, que, y, costes fijos, costes variables, costes totales, ingreso total, entonces, esto sería, costes, ingresos, entonces, ingreso total, coste total, coste variable, coste fijo, y acordaros, que este que estaba aquí, que cuando dimos la clase, a 15 días, creo que fue Estela, la que me dijo, este y el punto umbral, exactamente, este que está aquí, sería el punto umbral, a partir del cual, la empresa, empieza a tener beneficios, en este punto, el beneficio de cero, esto que nos quiere decir, que esta parte, son pérdidas, esto serían pérdidas, y esta parte de arriba, serían, beneficios, vale, y aquí, cuando decíamos, que el beneficio, era igual a ingreso total, menos coste total, o lo que era lo mismo, precio de venta, por cantidad, menos, costes fijos, más, precio de compra, por cantidad, esto era la función, que utilizábamos, para todos los ejercicios, del punto umbral, vale, entonces, esto sería, pues, la parte de ingresos, y costes, que era aquello, del tema cero, que nos ponen, a veces en el baú, y aparte de esto, entramos en los ejercicios, tanto de punto umbral, como de productividad, y luego teníamos, lo que era, la parte de la producción, o productividad, ¿vale? voy muy rápido, vale, bueno, pues aquí, hablamos de la productividad, del factor, por ejemplo, trabajo, que era siempre, el producto total, partido del número de unidades, por lesores, de cada paisano, ¿no? Sigue la productividad, de la maquinaria, pues, y el producto total, partido del número de máquinas, por lesores de la máquina, ¿vale? Esto es una r, Si hablamos de tasa de variación, de la productividad, pues, y la productividad, del año actual, por ejemplo, de 2020, menos la productividad, del 2019, partido, de la productividad, de 2019, y todo ello por 100, y acordaros, que podría ser, un aumento, que sería, que aumenta la productividad, o habría una disminución, que sería, cuando esta productividad, y es menor, que la del año anterior, ¿no? Esto es respecto, a producción, productividad, y luego había, la productividad, de la empresa, que acordaros, que era el valor total, partido de los costes, totales, y esto, ya lo tocamos varias veces, pero vamos a volver a hacerlo, ¿no? El valor total, y siempre, el producto total, por el precio de venta, ¿vale? Por ejemplo, dice, se venden, 50.000, o se producen, 50.000 unidades, y el precio de venta, son 10 euros, pues sería, 50.000 por 10 euros, y abajo, hay los costes, laborales, que lo voy a poner aquí luego, más, los costes, de maquinaria, y más, otros costes, acordaros, que os dije, que nos pueden llegar, con la idea feliz, de otros costes, ¿no? Entonces, los costes laborales, son siempre, el número de paisanos, por, lesores de cada paisano, por, el salario, hora de cada paisano, o también, pues dándoslo, en bruto, directamente, por ejemplo, darnos, hay 10 paisanos, dime, costes totales, si costes de maquinaria, y otros costes, no voy a ponértelo aquí, no te preocupes, los costes laborales, púndanoslo, el número de paisanos, por lesores que trabajen al año, y por el sueldo, hora del paisano, por ejemplo, 5 euros, vale, púndanoslo así, o puedes decirnos directamente, los costes laborales, son, 5 por, 1.000, 5.000, y por 10, 50.000, vale, como, no sé, quien yo, el que va a poner el examen de la EBAU, pues que sepáis, que nos lo puede dar así, o nos lo puede dar así, vale, si nos, si nos dice, son 10 paisanos, que trabajen 1.000, y el sueldo, y el coste de horas, son 5 euros, dándoslo de la primera manera, y, si no, nos dice, costes salariales totales, 50.000 euros, pues dándoslo de las dos formas, eh, yo, doyme cuenta, que ahora, entendemoslo bien, pero en el examen de EBAU, como decíos, la situación ya que lleváis, dos días ya anteriores, eh, exámenes estresaes, estresaos, y lleguenos en el examen de economía, que ya el último, pensando, que tal, y vienenos con ideas felices, de este tipo, que serían, les que se habría, les que habría que poner, en primero y segundo, de economía, pero a lo mejor no, en el examen de EBAU, vale, luego tenemos los costes, de maquinaria, que, y exactamente igual, me lo pueden dar, como el número de máquinas, por lesores de cada máquina, y por el sueldo, o el coste, de cada hora de la máquina, por ejemplo, hay cinco máquinas, que trabajan 500 horas, y el coste, y un euro, entonces, esto sería, por 5 por 500, 2.500, pero puede dámelo, en términos brutos, y decirme directamente, que son, 2.500 euros, vale, y luego, lo de otros costes, que esto creo, que fue, Estela, la que me preguntó, ¿cuántos pueden ser? ¿qué tipos de costes son? Pues bueno, pues con meternos, por ejemplo, que nos digan, hay materias primas, hay por ejemplo, costes de almacén, costes de energía, costes de seguros, vale, todos los costes, que nos digan, bueno, pues calcula, la producida de la empresa, sabiendo, que los costes laborales, son estos, los costes de maquinaria, son estos, y luego, hay otros costes, de materias primas, de electricidad, de almacenaje, de seguros, son todos los costes, para que os deis cuenta, que aparecen, cuando calculamos, la, la cuenta de explotación, la primera de ellas, la que lle, el valor total, de lo vendido, menos todos los costes, serían estos mismos, vale, ¿daisos cuenta? Lo que lle, el resultado del año anterior, vale, pues sería exactamente, lo mismo, vale, entonces, esto sería, todos los ejercicios, que vienen ya, no solo de, de primero, de bachiller, sino que, yo no sé, si existís, economía en cuarto, y, iniciativa activada, aprendedora en tercero, y en cuarto, pero este tipo de ejercicios, en cuarto, evidentemente, son obligatorios, en economía, pero yo suelo darlos también, en tercero, a los de IAE, y en cuarto, porque así van, ya bueno, pues quitando ahí el MIEU, y, y de hecho, hacen los mismos ejercicios, en tercero de la ESO, que vosotros, eh, ya sé que son payos, un poco más complicados, pero bueno, como el nivel de operatividad matemática, y es, muy elemental, tampoco hay ningún problema, vale, y entonces ahora vamos a, a terminar, ¿con qué has dicho esto ya? Vale, dime, dime, vale, 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 entonces ahora vamos a ver, lo de los tipos de mercado, que llegué otra pregunta, que, no siendo de, digamos, de lo que llegué, la asignatura de economía, de segundo de bachiller, pues gusta yo someter mucho, entonces, bueno, y acordaos que lo dimos aquello, el tema cero, ¿no? Entonces, hay, por un lado, lo que era competencia perfecta, aquí yo decir, pues, cuatro cosas, eh, que, os voy a poner aquí, había competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio, y monopolio, que tenía la competencia perfecta, bueno, pues la competencia perfecta, existen, muchas empresas, que, perdona, sí, 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 van a decirte, sí, van a decirte, clasifica, los mercados, que conozcas, según, o diferencia, los tipos de mercados, que existen en la economía, por ejemplo, entonces, claro, sería ir poniendo, esto que te voy a poner yo, pues casi esquemáticamente, como te lo voy a poner yo, porque date cuenta, que a lo mejor, yo en 1,5, o dos puntos, vale, entonces, sí, esa sí que te la voy a poner, o, bueno, enrollate un poquitín, ya sabéis que gusten ellos mucho, pues, contar, eh, la empresa asturiana de quesos, que está trabajando, en Campucasso, con siete trabajadores, eh, eh, y, y, y que intenta salir al mercado internacional, se plantea, eh, los tipos de mercados, con los que se puede encontrar, en una economía, ¿cuáles son? o contratan, a un alumno de segundo, de bachiller, para que le expliquen, los distintos tipos de, de mercados, que hay en una economía, eh, a tu juicio, cuáles deberían ser, eh, las características, de cada uno, que deben conocer, por ejemplo, pues, decídelo directamente, o pueden, liarte un poquitín, de esta manera, vale, pero siempre te van a decir, tipos, de mercados, que existen en una economía, vale, entonces, competencia es perfecta, hay muchas empresas, que fabrican, un producto, homogéneo, un producto homogéneo, que quiere decir, que no existen diferencias, entre ninguno de ellos, o sea, los clientes, no pueden distinguirlos, vale, por eso hay un mercado irreal, existen, muchos, compradores, que evidentemente, como los productos, no son diferenciados, no pueden distinguir, vale, luego, ni compradores, esto es importante, porque solo pasa, en la competencia perfecta, ni compradores, ni vendedores, pueden, imponer, su precio, vale, ¿cómo se consigue el precio? bueno, pues se consigue, por lo que se llaman, acuerdos, de mercado, o lo que yo lo mismo, pues, esto, vale, y la última, ya que no existen, barreras de entrada, o salida, para, que, las empresas, entren o salgan, en el mercado, vale, o sea, nadie, puede, impedir, que una empresa, quiera entrar, o quiera salir, en ese mercado, y lo que tenéis, que decir siempre, de que este mercado, y es real, sería, un ideal, vale, que se plantea, pero, desgraciadamente, nunca hay real, porque siempre hay, pues, grupos de poder, que imponen precios, o cosa, una cosa tan elemental, como, que existen diferencias, entre los productos, vale, luego tenemos el segundo, que este, y el más habitual, que sería, la competencia, monopolística, vale, entonces, aquí, hay, muchas empresas, que fabrican, productos, que son, diferentes, vale, existen, pequeñas diferencias, son diferencias, pero son, pequeñas diferencias, vale, pero, a mí sirve, para diferenciar, un producto, de otro, existen, muchos, compradores, que, somos capaces, de, ver estas diferencias, vale, entonces, como hay diferencias, existe, si, muchos compradores, si, compradores, siempre van a ser muchos, vale, siempre, porque daos cuenta, que el mercado, por la parte de la demanda, va a ser siempre, muy grande, todo el mundo, va a necesitar, poder comprar, vale, entonces, existen, posibilidades, para que las empresas, puedan, aplicar, distintos, precios, vale, son precios, pero son precios, muy parecidos, eh, son precios, relativamente parecidos, y, que, que tipo de ejemplo, podemos poner en este caso, pues por ejemplo, los coches, los distribuidores de coches, más o menos, eh, los coches, de gama baja, son muy parecidos, de gama media, son muy parecidos, y de gama alta, son todos muy parecidos entre sí, independientemente, de, eh, el fabricante, que los haga, de hecho, ya sabéis, que hay, eh, pues coches, que, que la carrocería, una, y luego el motor, y de otro, y tal, no, entonces, eh, salvo que te, que te gusten mucho los coches, o que te guste mucho un tipo de coche, pues, eh, pues a lo mejor vas a, a comprarlo por la forma, por el diseño, o algo de eso, porque los precios son muy parecidos, no, que más, los electrodomésticos, vale, los electrodomésticos, lo mismo, de un ejemplo, en el que existen, bueno, pues poques diferencias, y a lo mejor, vas a comprar uno, porque tiene una forma, que te encaja mejor, en la esquina, de la habitación, porque el precio, más o menos, va a ser el mismo, entonces, en este caso, competición monopolística, y el más real, eh, porque existen muchas empresas, que son capaces de diferenciar, eh, de alguna manera, eh, los productos, no, luego tenemos, aquel que tanta gracia, os causó, cuando hablamos de él, por lo del oligopolio colusivo, y tal, que son los oligopolios, que en este caso, son, menos empresas, hay pocas empresas, y en este caso, sí que tienen, mucha capacidad, para, fijar, precios, vale, y acordaros, que decíamos, que el oligopolio, bueno, hay muchos compradores, esto no vamos a repetir, eh, porque, ya os digo, que los compradores son muchos, precios, pero decía, que había, los oligopolios, colusivos, que eran aquellos, que establecían, acuerdos, y convenios, para fijar precios, y en los que salía perdiendo, el comprador, el ejemplo típico, por eso os decía, que la gente, en general, aplica mal, el concepto de cártel, vale, el concepto de cártel, cuando se habla de cártel, de cártel de la droga, no son oligopolios colusivos, son oligopolios, no colusivos, porque, en los oligopolios no colusivos, no hay acuerdos, y lo que hay es, una guerra, de precios, vale, por eso os decía, que la gente, aplica mal, en general, lo que y el concepto, de cártel de la droga, porque el cártel de la droga, generalmente, no suele haber acuerdos, al contrario, suele haber tiros, y disparos, y demás, entonces, esto del cártel de petróleo, acordaros, que este mes de abril, ocurrió una atrocidad, desde el punto de vista, de lo que y la economía, que era, que los precios, de los futuros del petróleo, fueron negativos, no sé si fue con vosotros, con los de que hice el vídeo, con los del primero, acordáis vos, no sé si fue con vosotros, que os dije, que si hubiésemos, sido inversores, y hubiésemos tenido, cierta capacidad, para poder, comprar, pues podíamos haber, comprado, futuros del petróleo, y nos habían dado dinero, la cosa fue, que el 24 de, el 25 de abril, finalizaba el plazo, para que la gente, comprase, los, el petróleo, del mes de mayo, y de junio, ¿no? Y esto está, bueno, pues, en Estados Unidos, está centralizado en Texas, la Midnight West Texas, me parece que, entonces son grandísimos, depósitos de petróleo, que la gente, bueno, pues va comprando, la producción, no de ese petróleo, que está ahí, sino del de, del de mayo, ¿qué pasó? Que el 25 de abril, tenían que echar fuera, todo ese petróleo, pero estaba en los, tanques, casi llenos, y el petróleo, no hay algo, que se pueda frenar, la producción, porque hay algo, que tú pinches el suelo, y está saliendo continuamente, entonces, estaban viendo, que el 26, iba a llegar, ellos petróleo, y tenían un montón de barriles, y de quintales de petróleo, que no podían vender, pidieron permiso, al mercado de valores de Boston, que es donde, se gestiona todo esto, para, en vez de venderlos a 67 dólares, el barril, que era lo que estaba costando, pagar 37 dólares, el barril, a la gente, que los quisiese comprar, claro, la otra opción, era tirarlos al mar, o tirarlos en el desierto, y producir un daño ecológico, irreversible, entonces, ante esa tesitura, el mercado de Boston, y el de Nueva York, y todos los bolsos, después, a nivel mundial, permitieron, que se regalase, no solo que se regalase, sino que, te pagasen, porque te quitasen, porque te quitasen, el petróleo de delante, y es la primera vez, que ocurrió, pues desde, no sé, desde la historia, de la creación, o desde que, se comercia, entre, entre seres humanos, el que hubiese precios negativos, en algo, pueden, pueden regálate, pues un kilo de cebollas, cuando vas a comprar, un saco de ajos, o pueden regálate, unes manzanes, cuando pides un kilo de manzanes, y a lo mejor, regalas, entre dos o tres más, pero nunca, vas a una tienda, y te dices, si me lleves un kilo de manzanes, pagote yo a ti dos euros, esto lleva una situación, totalmente, extraña, podemos decirlo, y el último que nos queda, que lleva el último, que lleva el monopolio, que el monopolio, evidentemente, lleva algo que está prohibido, por lo menos, por lo menos, cuando se habla, por la boca grande, y lleva cuando una empresa, solo una empresa, abastece, vamos a poner entre comillas, lo de abastece, porque esto deja mucho que desear, a todo el mercado, entonces, en este caso, esta empresa, impone, por un lado, sus precios, impone todas sus condiciones, de venta, os explico luego, y impone barreras, de entrada, os pongo un ejemplo también, a posibles competidores, competidores, vale, por eso, como yo una vulneración, de lo que sería el mercado, está prohibido, por la ley, de defensa, de la competencia, vale, por eso, de vez en cuando, cuando, el señor Bill Gates, se pasa a tres o cuatro pueblos, y suele meter una sanción, por vulnerar la ley, de defensa de la competencia, porque a lo mejor, meteos en el paquete, de Windows, 2025, pues una serie, de productos, que vosotros no queréis, pero que tenéis que tragaros, porque él y el que, ofrece este sistema operativo, ¿no? Entonces, al ser un solo, el que vende, en un mercado, y si la necesidad, ya es muy grande, evidentemente, pon los precios, que ir a la gana, y si quieres pagar, pagues, y si no, te fastidies, y las condiciones, de venta, lo mismo, pues en vez de, si no hay competencia, y te dicen, no te preocupes, que los costes, de pedido, me los como yo, o te mando, los productos, mucho más rápidos, pues como no hay, nada más que un tío, o una empresa, el que te vende los productos, pues evidentemente, tienes que tragar, porque necesites, ese tipo de productos, ¿no? Y barreras de entrada, que hay una barrera de entrada, pues algo, que yo impongo, para que, una empresa, no pueda entrar a competir, por ejemplo, si yo estoy vendiendo, botellas de agua, a un euro, y gano, 0,50, en cada botella de litro, pues por ejemplo, entra un competidor, que quiere vender, botellas de agua, como yo, entonces, él va a tener unos costes fijos, por entrar a competir, que yo no tengo, entonces, él, si vende a un euro, no va a ganar 0,50, como gano yo, a lo mejor gana, 0,30, ¿qué hago yo? Pues para echarlo del mercado, en vez de venderles, vende las botellas, a un euro, péndoles, a 0,60, con lo que yo, gano un poquitín, porque gano 10 céntimos, pero él va, no va a poder competir, porque el coste mínimo, son 70 céntimos, entonces, si quiere cubrir costes, tiene que venderlos, como mínimo, a 70 céntimos, por eso está, prohibido, el concepto, de monopolio, por lo que, lo único que hace, pues, evitar el que, les economías crezcan, porque haya competencia perfecta, y demás, ¿no? Existiendo lo que se llama, monopolios naturales, que, vosotros no lo conocisteis, porque era muy guaje yo, que por ejemplo, lo que hoy en día, y petronor, y demás, en su momento, fue Kamsa, que era compañía, rendataria, monopolios del petróleo, sociedad zónima, que era, pues, era del Estado, y era, pues, la empresa pública, porque era pública, que traía, todo el petróleo, para hacer, bueno, pues, lo que era la gasolina, el gasoil, el keroseno, y demás, Y también estaba Caleres, en su momento, que hoy en día, funciona como, como concesión, pues, pública, era un monopolio del Estado, ¿no? Yo creo que fue hacia los años 80, más o menos, cuando se abolieron, cuando España, entró, lo que era la comunidad, económica europea, con González y tal, cuando se obligó, a que desapareciesen los monopolios, porque vulneren, de alguna manera, la posibilidad, de que, de que exista, un mercado, competitivo, ¿no? Que lo que, lo que hace, que las empresas, sean más competitivas, y que los, bueno, pues, los mercados, crezcan, ¿no? sino, si no, una situación, bueno, lo que estamos viviendo hoy en día, y es terriblemente, desastroso, que llega el coronavirus, pero cuando hay una situación de crisis, como por ejemplo, la del 96, o la del 2008, 2009, y tal, pues, lo que pasa ahí, es que un montón de empresas desaparecen, precisamente, porque, no estamos en un mercado, que sea, de competencia perfecta, sino, que estamos en situaciones, casi siempre, oligopolístiques, en las que hay acuerdos, pues, por ejemplo, ¿qué ocurre hoy en día, en España, con el sector de la energía? Bueno, pues, que, el día del año, más frío de invierno, o el día de verano, más caliente, ponernos el precio más alto, del kilovate hora, y la gente, ¿pero por qué hacen eso? Pues, hacen eso, precisamente, porque son, oligopolios colusivos, que lo que hacen, es fijar, precios, y dicen, pues, por ejemplo, el 31 de enero, y el, pues, no sé, el 20 de julio, que son los días, el más frío, y el más caliente, del año, vamos a poner, el precio de kilovatio hora, pues, o sea, a 0,85 euros, el kilovatio hora, que no sé exactamente, cuánto será, ¿no? De manera, que a lo mejor, ese día, aquí, gastes, 100 kilovatios, para calentar la casa, y aquí, gastes 100 kilovatios, para enfriar la casa, con el aire acondicionado, ¿no? Y esto, hace que tengas un coste, mucho mayor, ¿no? Es ahí, la dinámica, de los oligopolios, y por qué, en muchas situaciones, incluso, en países, supuestamente desarrollados, como son los occidentales, existen oligopolios, en sectores estratégicos, ¿no? Vale, ¿alguna duda? ¿Estáis por ahí? Vale, voy a, voy a cerrar, el, 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 el video este, y, y, y,